Es un beneficio tener un espacio propio también. Sí, la verdad, es más tranquilidad, uno trabaja más tranquilo, más cómodo, todo. Bueno, Belio, seguramente las obras van a continuar, ¿tienen idea más o menos hasta el momento cuál es el dinero que gastaron para poder terminar de techar esta galería, que fue la última obra que hicieron? Más o menos de 200.000 pesos, más o menos. Ustedes ya tenían algo del material adquirido. Teníamos, no es cierto, ya que íbamos haciendo, fuimos haciendo beneficios, se fue juntando algo más, y una parte lo ayudó, como es, la municipalidad. ¿Ya empezaron a pensar en la fiesta de las colectividades? Porque, bueno, estamos recién en el mes de octubre, pero sabemos que ustedes ya comienzan a reunirse para todo lo que tiene que ver con la organización. Y creo que ya ahora el mes que viene empieza. Nosotros todavía no hacemos nada, pero el mes que viene yo creo que ya se va a empezar para hacer las reuniones, para la fiesta de las colectividades, que este año toca en San Carlos Norte. Exacto. Bueno, Paco, sabemos que usted de la historia de la institución, de la institución y de este edificio en particular, sabe muchísimo, un edificio centenario, ¿no? Por eso por ahí la obra es aún un poco mayor. Sí, es un trabajo porque ha estado muy abandonada la obra, pero es una casa que tiene más de 140... Gracias.